¿Cómo están Cristiano? Todos estamos aquí en un nuevo video con el canal y estamos aquí en la parte 2 de los personajes de Slendy Chavis Y comencemos Aquí está una araña Aquí está nuestro personaje pero poseído Aquí está Shadow Tubi pero en una versión más grande Y un robot que era creo que como el esclavo de Jet y Tubi Bueno igual y también está nuestro antagonista Y por último están estos Newborns en el mapa de Shadow Tubi y se ve la cara de ver por qué le saqué la captura de este en este video y bueno gente espero que les haya gustado que les haya gustado dale manita arriba y suscríbase para más por favor en el siguiente video adiós y dale like y 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 por la noche y y y